Bienvenidos a la 37 edición del Festival Internacional de México. El Festival Internacional de Piano de Bucaramanga, uno de los eventos más importantes que desarrolla la Universidad Industrial de Santander. En beneficio de toda la región oriental de Colombia, he tenido la oportunidad de participar en algunas ediciones y el privilegio de ser invitado a recorrer los municipios de Santander, en donde he visto el entusiasmo de la gente por recibir estos recitales con aprecio. En esta edición se estará celebrando el natalicio de Beethoven y dentro de unas condiciones muy particulares por el riesgo de contagio, se estará llevando a cabo de manera 100% virtual. Esta edición se abre el 31 de julio con un recital, con una gala inaugural del pianista ruso Simón Blasov y se extenderá durante 45 días por todo el mes de agosto y parte del mes de septiembre. Un aspecto interesante del Festival Internacional de Piano de Bucaramanga es que ofrece oportunidades para varios pianistas de Colombia y del mundo. Primero, tiene una franja de seis galas en las que se presentan tres colombianos de renombre y tres pianistas internacionales también con trayectoria. Por otro lado, hay 15 contenidos que incluyen compositores, perfiles de compositores y otros géneros musicales distintos a la música clásica. Y un aspecto especial es el Festival Infantil y Juvenil de Piano. Como amigo cercano del Festival Internacional de Piano de Bucaramanga, quiero agradecerle de manera muy especial a la Universidad Industrial de Santander por promover este espacio y por abrirle las puertas a tantos músicos que hoy estarán participando en esta 37ª edición de este festival. Bienvenidos al concierto de gala inaugural del 37º Festival de Piano de Bucaramanga. En esta ocasión el pianista invitado es el ruso Simón Blasov, que está radicado en Tunja y que ha ganado varios concursos internacionales de piano. Dueño de un virtuosismo y de una destreza únicos y una gran capacidad de concentración, él nos va a presentar una sonata de Beethoven, cuatro estudios de Chopin, dos piezas del compositor santandereano Luis Antonio Calvo, entre las que figura Malva Loca, que es una obra muy conocida de él, una pieza de Skriabin y una fantasía de Balakiriev, que disfruten esta gala inaugural. Para mí es un gran honor presentar mi programa en este festival, que por supuesto es un festival más, uno de los más importantes de todo el continente. A mí me gusta tocar para el público, yo me siento feliz tocando en este festival. Yo voy a interpretar obras muy exigentes del repertorio pianística. Mi programa incluye sonata número ocho, Patética, de Beethoven, cuatro estudios de Chopin, dos obras de un gran compositor colombiano Luis Antonio Calvo, una sonata número diez de Skriabin, que pertenece a su arte tardío. Y al final voy a tocar una obra, una de las más exigentes del repertorio pianístico, es una fantasía oriental de Balakiriev que se llama Islamey. José 해� Es un gran грамя, un gran compositor holgiza minuscidado ay santối y se llama Islamey, como Islamey va a tocar una buena, y se llama Islamey, y se llama Islamey, y el botón Criabin, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video